¡Ay, Teo! ¡Qué bruto! Eh... Bianca, escúchame. Eh... ¡No! No, no me toques porque te surto. Bianca, no te pongas así. Bianca, no te pongas así, falsa. Pará. Me actuabas que eras mi amiguita. ¿Por qué te pones así, bueno, señor? No fue a propósito que vieras esto. Bueno, 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 ya está. Eh, vos no te metas, ¿no entendés? No, ves que así no se puede, no se puede. No se puede. ¿Querés irte como una cobarde? ¿Por qué no enfrentás las cosas? ¿Ah, sí? ¿Y para qué? ¿Para ver cómo te sale esa bruta que tenés dentro? ¿Para ver cómo me sale esa bruta? Eh, no, 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 no. ¡Bianca, pará! ¡Uh! ¿Qué es eso? Me parezca de boca. Vení, vení. Eh, pará. Eh, Rocky, eh, Bianca. ¡Ey, ey, Teo! ¿Dónde vas? ¿Qué se pasa? ¡Me quedas agarrada el flequillo! ¿Vos te estás yendo con ella? ¿Eh? ¿Vos te crees que a mí me gusta todo esto que está pasando? ¡Es mía mía, Bianca! Bueno, tal vez. Bueno, bueno. ¡Uh! ¡Uh!